Pura retrocumbia El baúl de Lalo Si no regreso por la tarde Volveré el siguiente día en la mañanita Y si acaso no regreso por la tarde Volveré el siguiente día en la mañanita Si me encuentro alguna amiga que me brinde su cariño Yo le digo que la quiero Pero no es con todo el alma Solamente yo le presto el corazón por un ratito Todos estos son amores pasajeros A mi casa vuelvo siempre completito Todos estos son amores pasajeros A mi casa vuelvo siempre completito Negra no me celas tanto Déjame gozar la vida Negra no me celas tanto Déjame gozar la vida Tú conmigo vives resentida Pero yo te alegro con mi canto Tú conmigo vives resentida Pero yo te alegro con mi canto El baúl de Lalo Cuando salgo de parranda muchas veces me distraigo con algunas amiguitas Pero yo nunca te olvido porque nuestros corazones ya no pueden separarse Lo que pasa es que yo quiero que descanses Pa' tenerte siempre bien conservadita Como tú ya me conoces te agradezco me perdones y regreso un poco tarde Cuando llegue yo a mi casa quiero verte muy alegre cariñoso y complaciente Pero nunca me celas tanto Pero nunca me recibas con desaires Porque así tendré que irme nuevamente Espero que nunca me recibas con desaires Porque así tendré que irme nuevamente Negra no me celas tanto Déjame gozar la vida Negra no me celas tanto Déjame gozar la vida Tú conmigo vives resentida Pero yo te alegro con mi canto Tú conmigo vives resentida Pero yo te alegro con mi canto Desde Reynosa, Tamaulipas